Los guerreros cuentan con una rica historia, pero no siempre tuvieron dicho nombre. Este miércoles se conmemora el 41 aniversario del Santos Laguna, un equipo que ha dejado una marca imborrable en el fútbol mexicano. Sin embargo, su historia está profundamente arraigada en dos identidades previas que forjaron el camino hacia la grandeza del club albiverde, Santos Ims y Ángeles de Puebla. Después de que los Diablos Blancos del Torreón desaparecieron en 1974 y de igual manera la Ola Verde de la Laguna en 1978, la región quedó sin representación en el fútbol profesional durante un periodo de cinco años. En 1982 surgió una nueva oportunidad para la laguna cuando los tuberos de Veracruz, un equipo de la Segunda División de México, fue desmantelado. Su franquicia fue adquirida por el Instituto Mexicano del Seguro Social, que ya gestionaba otros equipos como Atlante y Huastepec. La franquicia fue reubicada en el Centro Vacacional de la Trinidad en Santa Cruz Traxcala y se renombró como Club Santos de la Trinidad. El nombre Santos fue elegido en referencia a los habitantes de Santa Cruz conocidos como Santos. De este modo se formó el Santos Ims, que compitió en la Segunda División y se convirtió en el nuevo representante de la comarca lagunera, marcando el inicio de una nueva era para el fútbol de la región. El siguiente gran paso en la historia del club ocurrió en 1988 cuando Salvador Necochea y Juana Busait adquirieron la franquicia de Los Ángeles de Puebla. Este equipo que había competido en la Primera División fue la base sobre la cual se cimentó el ascenso del Santos Laguna al máximo circuito del fútbol mexicano. Con la adquisición de esta franquicia, el equipo lagunero se preparó para hacer su debut en la Primera División bajo el nombre de Santos Laguna, dejando atrás sus antiguas identidades pero no su rica herencia. La combinación de estos dos capítulos, Santos Ims y Ángeles de Puebla, permitió que el equipo naciera con una sólida estructura y un sentido de pertenencia, que con el tiempo lo convertiría en uno de los clubes más importantes y queridos de México. Hoy, al celebrar su 41 aniversario, el Santos Laguna no solo honra sus éxitos en la cancha, sino también las raíces profundas que lo han llevado a ser un equipo con una identidad y un legado inigualables. La transición de Santos Ims y Ángeles de Puebla fue más que un cambio de nombre, pues fue la transformación que daría origen a lo que hoy conocemos como el Club Santos Laguna. Por otro lado, Santos Laguna está de fiesta, hoy cumple 41 años de historia. Un día como hoy, pero de 1983, los guerreros dieron sus primeros pasos como equipo de fútbol en la comarca lagunera. Este miércoles 4 de septiembre, el Club Santos Laguna celebra su 41 aniversario, una fecha que marca más de cuatro décadas de historia, llena de logros y momentos memorables en el fútbol mexicano. Desde su fundación en 1983, el equipo El Viverde ha dejado una huella imborrable en la Liga MX, consolidándose como uno de los clubes más exitosos y respetados del país. El club, conocido por su espíritu combativo y su apodo de guerreros, fue registrado por el Instituto Mexicano del Seguro Social en Gómez Palacio Durango bajo la visión y liderazgo de José Díaz Coder. La historia de Santos Laguna comenzó a gestarse un año antes, en 1982, cuando los tuberos de Veracruz, un equipo de la Segunda División de México, dejaron de existir. Su franquicia fue adquirida por el IMSS, que la trasladó al Centro Vacacional de la Trinidad, en Tlaxcala, donde adoptó el nombre de Club Santos de la Trinidad. Este nombre se inspiró en el poblado de Santa Cruz, donde sus habitantes eran conocidos como Santos. Con el paso del tiempo, el equipo fue consolidando su identidad y presencia en el fútbol mexicano. En 1983, empresarios laguneros lograron trasladar la franquicia de Santos de la Trinidad a Torreón, donde el equipo adoptó el nombre de Santos IMSS Laguna. El debut en la Segunda División fue prometedor, con una victoria 2-0 sobre Bachilleres de Jalisco, con goles de Leobardo Ábalos y José Luis Rodríguez el Puma. Esta etapa inicial sentó las bases para lo que sería una exitosa trayectoria en el fútbol nacional. En 1988, el club dio un salto significativo al adquirir la franquicia de Ángeles de Puebla gracias a los esfuerzos de Salvador Necochea y Juan Agusaid. Esta adquisición permitió que Santos Laguna debutara en la primera división del fútbol mexicano, marcando el inicio de una nueva era para el club. Su primer partido en la máxima categoría se jugó el 16 de octubre de 1988 contra Morelia y terminó en empate 1-1 con Lucas Ochoa, anotando el primer gol del equipo en primera división. A lo largo de sus 41 años, Santos Laguna ha cosechado un impresionante palmarés, incluyendo seis títulos de liga, el más reciente en el clausura 2018 cuando derrotaron al Toluca en la final. Además, han ganado una Copa MX y un campeón de campeones reafirmando su lugar como uno de los grandes del fútbol mexicano. Santos Laguna también ha sido cuna de grandes talentos que han brillado tanto a nivel nacional como internacional. Jugadores como Jared Borghetti, el máximo goleador histórico del club con 205 goles, y Oribe Peralta, medallista olímpico y figura clave en el fútbol mexicano, son solo algunos de los nombres que han dejado su marca en la historia del equipo. Asimismo, Mauro Camoranesi, campeón del mundo con Italia, también tuvo sus inicios en Santos, demostrando la capacidad del club para formar jugadores de élite. El club ha sabido reinventarse y evolucionar a lo largo de los años desde su cambio de nombre a Club Santos Laguna en 1984 hasta la creación de su icónico escudo con forma de balón en 1986. El Estadio Moctezuma, que luego se convertiría en el Estadio Corona, ha sido testigo de innumerables hazañas y glorias del equipo. En 2009, Santos inauguró su nueva casa, el territorio Santos Modelo, un complejo deportivo de clase mundial que reafirma el compromiso del club con la excelencia y el desarrollo del fútbol. Actualmente, bajo la propiedad de Grupo Orleji, Santos Laguna continúa siendo un referente en el fútbol mexicano en infraestructura deportiva, no solo por sus éxitos dentro del terreno de juego, sino también por su impacto en la comunidad y su modelo de gestión innovador. Franco Fagundes espera que Santos derrote a Rayados para ganar confianza. El uruguayo confía en la inyección anímica que consiguieron tras derrotar al Necaxa. Lo mejor que le pudo pasar a Franco Fagundes fue hacerle gol al Necaxa para retomar fuerza y encarar con mayor firmeza los compromisos que le restan a Santos Laguna en el torneo Apertura 2024. El mediocampista uruguayo no ha sido titular, pero ahora alza la mano para ser tomado en cuenta por el técnico Ignacio Ambriz para el próximo partido que los laguneros sostendrán ante Rayados de Monterrey. Fagundes, quien por su octación frente a los Rayos fue incluido en el once ideal de la fecha 6 del torneo, parece haber adquirido a bastante confianza ya que desde los entrenamientos previos al partido ante los Rayos, Franco se quedaba un poco más en los entrenamientos para trabajar los remates a largo con pelota en movimiento bajo las indicaciones de Ambriz, quien conoce perfectamente de la técnica de golpeo, algo que lo distinguió como jugador, así que compartió con el uruguayo la técnica y eso le dio resultado. Fue un gol muy especial porque en lo personal venía de una semana difícil por la pérdida de un gran amigo mío, soñé mucho y desee tanto este gol que Dios me lo terminó cumpliendo, muy agradecido por el gol, sin duda fue mucho más lindo porque logramos el triunfo sobre la hora, comentó acerca de su gol. Recordó que ese duelo ante los hidrocálidos les ha dejado una importante experiencia, en el primer tiempo no hicimos buen partido, pero las palabras de Nacho Ambriz en el de entretiempo nos vinieron bien, nos dio la llamada de atención que nos faltaba, pienso que mostramos una mejor cara y otra actitud en el segundo tiempo, los cambios nos hicieron bien, los que entramos lo hicimos de la mejor manera y el apoyo de la gente fue fundamental. Ahora en el aspecto anímico ese triunfo los mantiene en lo alto, pues sin duda el triunfo nos da mucha confianza, más ahora que nos toca un partido muy duro ante rayados, estamos preparados, frente a este tipo de rivales nos volvemos más fuertes, sabemos que se vienen partidos difíciles, pero con la victoria ante Necaxa el equipo va a tomar mucha confianza, tenemos que mantenernos por este camino y tratar de seguir sumando triunfos. Precisamente del duelo ante rayados la siguiente semana expuso que si bien ganó Santos y fue una buena victoria, aún les queda mucho por recorrer todavía, que este triunfo nos sirva para motivarnos, que nos dé mucha confianza como equipo y con ello afrontar los partidos que se vienen, toca a un rival difícil como lo es rayados, si ganamos será una inyección de confianza, toca seguir por ese camino con los pies en la tierra y continuar trabajando. Por lo pronto, Santos trata de sacar máximo provecho a la fecha FIFA trabajando en sus instalaciones de territorio Santos modelo enfocados en diferentes aspectos futbolísticos. Con el cuerpo técnico ya trabaja el nuevo auxiliar que ocupa el lugar de Luis Pérez, se trata de Gerardo Esquivel, ex futbolista del Necaxa quien ya había trabajado con Nacho Ambrís. Por otro lado, Oscar Ustaris recuerda su duro castigo tras recibir cuatro goles de Santos Laguna. El guardameta argentino salió de Pachuca tras la eliminación en repechaje ante los laguneros. El exportero del Pachuca, Oscar Ustaris, recordó uno de los momentos más difíciles de su carrera, el día en que Santos Laguna le marcó cuatro goles, desatando una ola de críticas incluso de periodistas que llegaron a insinuar que se dejó vencer deliberadamente. En una entrevista reciente, Ustaris habló de aquel partido y cómo asumió la responsabilidad de la derrota ante su equipo. Fui muy castigado el día que me hicieron cuatro goles contra Santos, hasta periodistas diciendo que la FIFA me tiene que investigar porque me dejé hacer los goles, confesó Ustaris mostrando su molestia ante las sucasaciones que surgieron tras ese encuentro. El guardameta detalló lo ocurrido en cada una de las jugadas, explicando que hubo situaciones de mala fortuna y errores de apreciación que incluyeron en el resultado. Hay uno de los goles que yo acompaño la pelota y pienso que se va, y Kevin también me dice que se va y la pelota se cierra, pega en el palo y entra. Después en el segundo gol de cabeza me pasa muy cerca y ya no me da tiempo de reaccionar. La tercera pelota me pica ante la altura, trato de desviarla, me pega en la mano y queda ahí. Ustaris expresó que pese a todo creía que el destino lo llevaría a los penales, ya que durante la semana había tenido un rendimiento sobresaliente en los entrenamientos al detener varios tiros desde los 11 pasos. Sin embargo, la realidad fue distinta. Creí que Dios quería que fueran los penales porque toda la semana practiqué y había tejado una locura, pero en el partido no adiviné una, tuve un mal partido. Asumiendo su responsabilidad como capitán del equipo, Oscar Ustaris se dirigió al plantel del Pachuca después de la derrota y les pidió que no se castigaran por el resultado. Lo primero que hice como capitán del equipo fue pararme frente al plantel y pedirles que fueran a descansar. El responsable de que Pachuca haya perdido fui yo. Además de recordar ese complicado momento, Ustaris aclaró que su salida del Pachuca no se debió a un conflicto con el entonces entrenador del equipo, Guillermo Almada, como se rumoró en su momento. Es la primera vez que hablo de esto. Se dijeron cantidad de barbaridades, que me peleé con Guille. Yo siempre tuve una excelente relación con él, hasta con su familia. Nunca me peleé con Guillermo, sentenció a Ustaris desmintiendo los rumores sobre un supuesto conflicto interno en su salida de los Tuzos. La honestidad y autocrítica de Ustaris han sido una constante a lo largo de su carrera, y esta no fue la excepción. A pesar de los difíciles momentos que vivió en ese partido contra Santos, su capacidad para asumir responsabilidades y su profesionalismo siguen siendo reconocidos por la afición y sus compañeros de equipo. De acuerdo con Israel Romo, reportero de TUDN, los esmeraldas tienen en la mira a Robert Dante Siboldi para que sea el nuevo director técnico del equipo. Después de la salida de Jorge Bava del conjunto de León, varios nombres se han mencionado para tomar su lugar, y uno de ellos es el de Robert Dante Siboldi. De acuerdo con Israel Romo, reportero de TUDN, el estratega uruguayo ya está en la mira de la directiva de los esmeraldas para ser el sustituto de Bava que salió de la institución por malos resultados. Hoy en día los esmeraldas no tienen técnico, y para la próxima fecha podría dirigir un técnico interino, en lo que se cierre el trato con Robert Dante Siboldi u otro estratega quien tendrá la misión de enderezar el Camino de León en el Apertura 2024 y formar un equipo competitivo de cara al Mundial de Clubes. Hasta el momento, León se ubica en la decimosexta posición del torneo con cuatro unidades de 18 posibles. Previo al arranque de la Apertura 2024 de la Liga MX, Robert Dante Siboldi dejó un banquillo de los Tigres luego de acusaciones en contra de uno de sus auxiliares que presuntamente había filtrado información del equipo. Sin embargo, unos días después el uruguayo acusó mediante un comunicado a la directiva del club de inventar e implantar pruebas falsas en contra de su auxiliar técnico. Este 1 de septiembre de 2024, el Club León ha hecho oficial la salida de Jorge Bava como director técnico del equipo en un comunicado emitido a través de sus redes sociales. La decisión llega después de un proceso que según el club se manejó con paciencia, tiempo y seriedad, pero que no logró cumplir con las expectativas establecidas para el club.